Desde su nacimiento, el automóvil se viene reinventando año tras año, y ahora es el turno de las ruedas. Estacionarse en paralelo es una de las tareas más difíciles que hay a la hora de manejar. Todo el que se ha sentado frente a un volante lo sabe, y quizás la idea de William Lidiar fue facilitarnos un poco la vida al diseñar unas ruedas que pueden girar en cualquier dirección para que su coche pueda moverse de lado, en círculos o de cualquier otra manera. Las ruedas Lidiar consisten en un neumático especial que se ubica sobre una llanta metálica que cuenta con un sistema para hacerla girar en cualquier dirección en 360 grados. Es decir, que Lidiar puede haber revolucionado la idea que tenemos de lo que puede hacer un auto. Seguramente, a la hora de sacar el registro de conducir, no van a dejar usarlas, por contar con ventaja. Sin embargo, este invento no es la primera rueda omnidireccional que existe. Pero la gran diferencia con otros modelos es que anteriormente el vehículo se diseñaba en relación a las ruedas, mientras que las ruedas de Lidiar se adaptan a cualquier vehículo.